¡Adiós! 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 Me despido, recuerdo en cada paso que ya doy Lo sucedido, dejó en mí un gran dolor Todo está muy bien, no hay que temer Hoy me equivoqué, ¿qué puedo hacer? No logro entender, jamás habrá un tuyo Juntos nunca, esas lágrimas caerán Como lluvias sin final Llegarán lentamente a tus mejillas Y tu mano tomaré y de pronto escucharé Ya no puedo, lo siento, lo siento Amé tu forma de reír cuando yo te conocí Tu manera de llorar cuando algo iba mal También amé tu sonreír cuando eras muy feliz Tu manera de ocultar las ganas hoy de llorar Sé que nada ya diré, es muy fácil de entender Mi manera de pensar no me deja razonar Si pudiera algo hacer aquí, algo por tu bien Solo te deseo abrazar, jamás te podré olvidar No puedo aceptar que no estarás junto a mi lado Mi corazón dejó de mal gritar, se rompió Mi amor se fue Una lluvia de verdad Los de rosa nos dejan Huellas que ponen fin a nuestra historia Mi camino he de seguir, aunque al tuyo quiera ir Digo el tiempo, detente, detente Pero sé que es la verdad Eso nunca pasará Esa luz anunciará Un amor que acabará Color rosa Te amo, te amo Y por siempre Te amo, te amo Te amo